Como parte de las investigaciones por la muerte del actor de televisión Octavio Ocaña, quien interpretaba a Benito Rivers en la serie Vecinos, un policía y una paramédica, identificados como Giovanni N. y Marcelina N., fueron separados de sus cargos y vinculados a proceso, como presuntos responsables de haber tomado unas fotografías del cuerpo del actor en la morgue. En una reciente audiencia llevada a cabo en la Ciudad de México, ambas personas estuvieron acompañadas de sus respectivos representantes legales, en busca de poder negociar con la familia de Octavio Ocaña. Francisco Javier Hernández, abogado de la familia Pérez Ocaña, comentó en una entrevista para el programa Ventaneando, de TV Azteca, que Marcelina y Giovanni están abiertos a una reparación integral del daño, o más bien también a una aceptación de la responsabilidad que ellos tuvieron, sin embargo, todavía no podemos hablar de ese punto, hasta ver cómo siguen avanzando las cosas. El abogado compartió que los supuestos responsables de tomar fotos de Octavio Ocaña en la morgue, se encuentran ya en libertad, pero vinculados a proceso. Por otra parte, Francisco Javier Hernández comentó que el motivo de la reciente audiencia, fue para solicitar una ampliación para las investigaciones complementarias, con el objetivo de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, les dé un dictamen con respecto a las afectaciones que tuvieron cada uno de los integrantes de la familia de Benito Rivers. Esto, agregó, con base en las entrevistas con los psicólogos, para poder determinar, en su caso, la afectación y si se ofrece una reparación integral del daño, tener los elementos suficientes para hacerla. Octavio Augusto Pérez Ocaña, murió a los 22 años de edad el 29 de octubre de 2021, a causa de un impacto de bala en la cabeza, tras una persecución con policías municipales de Cuautitlán Iscayi, Estado de México. Según la versión que ha manejado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, durante dicha persecución, el actor sacó un arma de fuego y al chocar la camioneta en la que viajaba en compañía de otras dos personas, se disparó accidentalmente. El señor Octavio Pérez, papá de Benito Rivers, asegura que un policía municipal de Cuautitlán Iscayi, asesinó a su hijo.